Bueno, vamos a hacer prueba de este variador ABB. Él venía por falla 21 y falla 16. La falla 16 es falla tierra. La falla 21 es una falla en la medición de la corriente. Entonces eso no está dejando arrancar el motor. Ya hicimos unos cambios a nivel electrónico. Se repararon las tarjetas del variador. Y pues vamos a verificar que ya está en buen estado. Ya previamente hemos configurado para un motor más pequeño. Y pues vamos a ver que se esté moviendo el motor. Entonces pues vamos a energizar al variador. Pues vemos que el variador enciende normalmente. Y ya no genera ninguna falla. Entonces pues digamos que ahí ya es buena señal de funcionamiento. De todas maneras nosotros ya verificamos que la señal del enable del variador está vinculado a la entrada digital número 4. Vamos a verificar que esté funcionando. Vamos a verificar el voltaje del bus. Tenemos 543 voltios. Es un voltaje bueno. Pues ya como habíamos dicho el enable del variador está vinculado a la entrada digital 4. Entonces pues vamos a darle el enable. Ahí ya sonó el relevo del enable. Y vamos a entrar acá. En el menú vamos a entrar acá a la referencia. Ahorita la referencia está a 24. Vamos a bajarla un poco. Vamos a dejarla acá en 18 y vamos a darle start. Entonces vemos que el motor ya empezó a moverse. La turbina del variador ya empezó a refrigerar. Vamos a subir esa referencia. Y podemos ver que el motor empieza a acelerar. El motor ya está bien acelerado. Vamos a, podemos ver que en el menú, en el menú de la pocket está las revoluciones que va, el consumo de amperaje. Entonces de todas maneras vamos a hacer medición sobre la salida. Tenemos en la salida 335 voltios. Tres líneas, 335 y 335. Las líneas están balanceadas. Y además de eso vamos a verificar que la corriente también así lo esté en las tres. 3.7, 3.7 y 3.7. Ya lo vamos a volver a configurar como estaba para el motor que se tenía en planta y pues ya el variador se ha probado completamente. Vamos a volver. Vamos a volver. Gracias por ver el video.